Feliz encuentro, brujas y brujos. Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Bueno, ya veis por fin la cara que en el vídeo anterior, en el de la lectura de Tarot de Septiembre, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, porque hacemos una pequeña lectura analizando todos los planos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual, para ver que podemos aprender o trabajar durante este mes que entra. Así que bueno, lo tenéis ya subido, pero hoy hacemos algo más cercano, hablamos ya, me veis la carita, y os traigo un tema que he estado reflexionando con la vuelta de vacaciones y que me parecía a lo mejor interesante hablarlo por aquí. Este vídeo es un poquito más de charla, más de hablar, aunque hay consejos y algunas actividades para que hagáis. Pero bueno, no os preocupéis que la semana que viene hay un vídeo práctico de estos que os gustan a vosotros, así que bueno, hoy toca un poquito más de teoría. Como ya habéis visto en el título, quería hablar del trabajo con el territorio. Bueno, digamos que aquí yo hago dos diferenciaciones que pueden ir juntas o no. Una cosa es el trabajo a nivel práctico, a nivel espiritual, a nivel camino a seguir del territorio, del trabajo con el territorio. Conocer en profundidad tu territorio, los aliados vegetales que hay en él, los animales, su historia, o sea, tratar de trabajar directamente con él, ya sea por recuperación de tradiciones, limpiándolo. Digamos que la práctica mágica o parte de nuestra práctica mágica se sustenta en ese trabajo con los espíritus del lugar. Eso es por un lado y no todo el mundo tiene por qué hacerlo, porque a lo mejor no lo siente así. Y ya está. Entonces está bien. Este vídeo, para las personas que esto les interese, les va a servir, pero no es exclusivo. Porque la otra parte es trabajar con el entorno en el sentido de que es nuestro nexo con la naturaleza más cercana. La gran mayoría de nosotros sí trabajamos con la naturaleza, o sea, yo personalmente sí trabajo con el territorio, pero por lo que me comentáis, lo que hablo con vosotros y el tipo de contenido que me soléis pedir o que os soléis ver más, sí que tiene bastante que ver con la conexión con la naturaleza, con la rueda del año, con todo este tipo de elementos. Por lo tanto, digamos que territorio también es nuestro nexo más cercano al entorno natural. Y es lo que vamos a hablar en este vídeo, porque así os gusta el camino del territorio o no queráis seguirlo y simplemente sea una forma de conectar con la tierra, os va a valer de ambas formas. Así que, bueno, aclarado esto, vamos con el territorio y con los primeros pasos que podemos hacer para conectarnos con él y trabajar con nuestro entorno natural. Para entender, cuando digo territorio a qué me estoy refiriendo, vamos a diferenciar, o yo al menos diferencio entre tres tipos de territorios. Uno es el territorio ideal, vamos a decir, el que nos gusta y el que nos hace conectar muy rápido con la tierra, pero que no siempre coincide con lo que tenemos. Por ejemplo, mi territorio ideal sería los típicos bosques cerrados, llenos de naturaleza, que suelen estar en la montaña, que tienen árboles muy altos y no suele entrar mucha luz, con mucha vegetación. Ese tipo de bosques para mí me hacen conectar muy fácil con la tierra y me hacen sentirme muy ligada a ella. Y a nivel emocional, a nivel personal, el mar también es algo que me encanta y me da la vida. De hecho, cuando tengo muchísimo, muchísimo estrés, lo que más me apetece es estar en el mar. Obviamente ese es mi territorio ideal, pero nada más lejos de la realidad de cómo es el lugar donde yo vivo, es más bien todo lo contrario. El segundo tipo de territorio es el territorio ancestral. Es decir, dónde nací en caso de que ya no viva donde he nacido, dónde nací, de dónde son mis padres, dónde han estado viviendo mis padres, dónde han nacido, y de dónde son mis abuelos. Podéis extenderlo hasta mis abuelos, aunque entiendo que a veces es más difícil, pero digamos que yo contaría eso, el mío, el de mis padres y el de mis abuelos, de los cuatro. Y digamos que ese sería el territorio ancestral, de dónde vienen mis raíces. Por ejemplo, ya hemos dicho que mi territorio ideal sería una zona de bosque, de montaña y con el mar cerca. Mi territorio ancestral es Castilla-La Mancha, la zona de Toledo, por la gran parte de mis abuelos y Extremadura. Y luego la zona donde gran parte de mis abuelos, mis padres y donde yo he nacido, ha sido en Madrid. Actualmente, esa sería mi línea ancestral, mi territorio ancestral. Actualmente vivo en Castilla-La Mancha, en Toledo, por lo tanto, este es mi territorio actual, mi territorio donde vivo. En este caso, coincide con parte del territorio ancestral, pero no coincide para nada, por ejemplo, con el ideal. Obviamente, esto es más bien todo llano, todo planito, no hay grandes elevaciones del terreno, no hay una vegetación muy alta, son vegetaciones más bien bajitas, no tengo ni mucho menos el mar cerca y además no tengo ni siquiera un río relativamente cerca, o sea que, fijaos lo diferente que es. ¿Por qué os digo que es bueno hacer esta distinción y que vamos a trabajar con el territorio actual? Bueno, viniendo de vacaciones, la gran mayoría solemos ir a sitios que nos gustan, obviamente, a zonas que nos apetece ver y que nos sentimos bien en ellas. ¿Qué pasa? Que cuando volvemos de las vacaciones y volvemos a nuestro hogar, aunque en casa estamos cómodos, sí es verdad que a veces se puede producir esa pequeña desilusión de venir de algo que nos gusta mucho a una zona que a lo mejor no nos llena tanto, siempre hablando de la zona de territorio. A lo mejor nos encantan los prados y las montañas y hemos estado de vacaciones en Galicia y luego vivimos en una ciudad cerrada, llena de edificios y que lo más verde que tengo cerca es un pequeño parque. Entonces, a veces, ese contraste puede desilusionar un poco y puede frustrar y a veces incluso nos puede alejar un poco de la práctica. Por eso os quería hacer este vídeo en este momento en el que la gran mayoría de gente ya ha venido de vacaciones y pueden tener este pequeño problema. Otro inconveniente que suele pasar mucho y que quería hablaros por aquí es el tema de las redes sociales. Normalmente vemos por redes sociales los entornos maravillosos en invierno, por ejemplo, en caso del hemisferio norte, cuando nieva, las zonas que tienen nieve y pueden trabajar con la nieve y todo este tipo de cosas. Y a lo mejor la zona donde nosotros estamos no tiene nada de eso y hay veces, o he visto, que puede frustrar y que incluso la persona deja un poco de lado la práctica porque piensa que como no tiene ese entorno o no puede salir a buscar X planta de manera natural, pues ya no puede hacer ese trabajo o no se siente motivado a trabajar a nivel mágico. Y es muy triste porque, primero, lo que vemos en redes sociales muchas veces no tiene nada que ver o está... vemos una muy pequeña parte de lo que realmente es. Entonces no nos podemos guiar por eso. Puede servir para inspirarnos, para coger ideas, para aprender algunas cosas nuevas, pero siempre luego hay que volver a la realidad, traer eso, anclarlo y ver cómo lo hacemos nosotros a nuestra manera y para nuestra experiencia. Otra cosa es que vemos lo que más llama la atención. Obviamente el vídeo que nos va a salir probablemente sea el que es más exuberante, el que tiene mejor fotografía, el que está en un entorno mucho más bonito, pero hay una gran variedad de lugares y de formas de trabajar con la naturaleza. Por lo tanto, hay que encontrar la nuestra y está bien que busquemos alternativas o que busquemos, si es posible, referencias que se adapten a la zona donde nosotros estamos. Es por esto que, por ejemplo, a las personas que sois del hemisferio sur habrá cosas de las que yo hable o diga, como por ejemplo en la lectura de septiembre que hago referencias al otoño y vosotros vais a entrar en primavera. Entonces, aunque está bien y es válido y hay que adaptarlo de alguna manera, estará mucho mejor si también buscáis información de personas que estén en el sitio donde vivís, en vuestro hemisferio en este caso, porque os van a aportar mucho más a vuestra práctica y a lo mejor veis las cosas de una manera diferente. Dicho esto, que me enrollo mucho, lo primero que tenemos que hacer es delimitar cuál va a ser nuestro territorio, es decir, dentro de la zona donde vivimos, el entorno más cercano que podamos llegar de manera cómoda. Es decir, si tengo un parque cerca, pues va a ser ese parque. O si tengo un pequeño, vivo a las afueras, estoy cerca de las afueras de la ciudad y hay un pequeño campo, pues va a ser ese campo. Algo que no nos cueste trabajo tener que movernos hasta él. Me podéis decir, vale, es que tengo un río a 30 minutos en coche. Vale. Todas las semanas, mínimo una o dos veces a la semana, vas a tener tiempo para coger 30 minutos el coche, llegar a este sitio, hacer tus prácticas y volver 30 minutos en coche. Si es así, vale, perfecto, puedes añadirlo. Pero si es que no, lo eliminamos. Nos servirá para otros momentos, pero para la práctica del día a día, vamos a decir, no nos sirve. Así que ese va a ser el primer punto para delimitar de alguna manera nuestro territorio. Aquello que pueda llegar o pueda acceder una o dos veces a la semana de manera cómoda independientemente de cómo tenga los horarios. Digamos que esa va a ser la zona de trabajo. Para las personas que viváis en un pueblo o lejos de una ciudad grande, os va a ser más fácil porque probablemente a las de fuera tengáis ya campo o algo de naturaleza. Los que viváis en una ciudad grande, lo vais a tener un poquito más complicado, así que tendréis que buscar el parque más cercano o el entorno natural más cercano a la zona donde vivís. El primer ejercicio que yo haría para empezar este mes de septiembre, que es con la vuelta y prepararnos para el nuevo ciclo, sería analizar un poco el entorno en el que estoy. Vale, ¿qué clima suele hacer aquí? ¿Suele hacer frío? ¿Suele hacer calor? ¿Es de climas extremos? ¿Es de un clima más medio? ¿Suele haber lluvias? ¿Estoy en un entorno más seco? Todo este tipo de cuestiones. Quizá hay algunas que no sepáis del todo contestarlas porque no os hayáis fijado, entonces yo os recomiendo que lo apuntéis en una agenda o en el móvil o en el libro de sombras, sería lo ideal, para ir contestándolas poco a poco, según vayáis podiendo. Pero sería hacer un poco análisis de ese entorno. Y luego que busquéis similitudes con vuestra forma de ser o con vuestra vida a nivel actual. Vamos a ver. Os pongo un ejemplo. La zona donde yo vivo tiene un clima muy extremo. En verano hace muchísimo calor y no hay nada de sombra, no hay nada de lluvia. Es muy seco y muy caluroso. Y en invierno hace mucho frío. Las temperaturas bajan muchísimo. Además no hay nada que corte, da todo el aire, entonces más frío. Para mí, por ejemplo, esto tiene relación con mi forma de ser en cuanto a emociones o sentir. Normalmente yo me muevo mucho por polos. O estoy muy contenta y entusiasmada y feliz de la vida, o estoy muy enfadada o muy deprimida. Claro, suelo irme a los extremos y tengo que esforzarme un poco en estar en equilibrio. Cuando estoy en equilibrio estoy genial, pero digamos que es algo que tengo que provocar. De manera natural tiendo a estar muy contenta o normalmente muy contenta o muy enfadada o muy frustrada. Entonces, digamos que esa es la relación y lo que aprendo de alguna manera del territorio. A que tengo que intentar controlar mi clima, mi propio clima interno. Cuando lo veo fuera, puedo empezar a procesarlo dentro. Este ejercicio puede costar, no es algo para hacer de golpe, pero sí que es muy interesante porque nos hace pensar un poco en qué nos aporta, tanto en cómo nos vemos reflejados como en qué nos aporta. Os pongo otro ejemplo, que esto alguna vez ya lo he contado por Instagram. Os digo que a mí me gustan las zonas muy cerradas, como el típico bosque cerrado, pero vivo en algo que es tremendamente plan. Yo cuando estoy en el campo, aquí detrás de casa, puedo ver desde la línea del amanecer hasta la línea del atardecer. O sea, todo el horizonte en 360 grados. Y a veces se ve la puesta del sol, por ejemplo, y la salida de la luna a la vez. Es muy bonito, pero obviamente algo me está enseñando cuando digamos que lo ideal para mí sería más bien lo contrario. Y es a ser más abierta. Yo tiendo a estar mucho en casa, a cerrarme más, me cuesta más hablar con las personas. Digamos que me meto en mi mundo y me gusta estar cerrada y ensimismada en mi mundo. Probablemente se estuviera o no estuviera preparada todavía para estar en un entorno de bosque cerrado que supondría que ya no salgo para nada. Tengo mi casa en mi bosque, yo estoy todo el día en mi bosque cerrado y más me cierro aún. ¿Qué me enseña este territorio? A que tengo que ver todas las posibilidades, a que tengo que abrir más la mente, mirar más allá, expandirme, no solo en mi núcleo de casa. Os pongo ejemplos personales porque creo que os pueden servir a lo mejor para vuestros ejercicios. El segundo ejercicio, el segundo paso que os recomiendo hacer es un análisis de qué plantas tenéis en vuestro entorno. Especialmente si os gusta trabajar con ellas. ¿Por qué? Dos puntos. El primero, porque las plantas que tenemos en nuestro entorno nos hablan de aspectos que podemos necesitar. Os vuelvo a poner un ejemplo personal. Bueno, desde que empecé a trabajar con esto y a estar en redes sociales, obviamente algo que uso mucho es la voz. Para comunicaros en vídeos, para transmitir ideas, reflexiones, conocimientos, experiencias. Y en cuanto a las terapias, cuando hago una lectura de tarot de otra persona, una lectura de registros acásicos, la forma de comunicar todo eso es a través de la voz. Pues una de las plantas más abundantes que hay en mi entorno es la malva, que precisamente es muy buena y yo la utilizo mucho para trabajar el tema de la garganta. Cuando te pones malo de la garganta, cuando te dan anginas, cuando te quedas afónico, todo eso la malva ayuda a regularlo. Lleva tiempo, no quiere decir que todas, todas las plantas sean así, pero sí es curioso ver qué plantas tengo en mi entorno, aunque sean las que están plantadas en un parque y cómo estoy yo en este momento de mi vida y cómo me pueden ayudar. No quiere decir que las tengáis que recoger ni mucho menos para tomárosla, simplemente es a modo de reflexión para conoceros un poco más. Aquí me guío mucho por el principio de cómo es fuera es dentro, entonces mirando lo que tengo en el entorno fuera, puedo entender mucho de lo que me está pasando ahora. Y el segundo punto, que este es el que creo que hoy más os va a gustar, es el utilizarlas para la práctica mágica. Está muy bien, por ejemplo, decir, vale, voy a limpiar con palo santo, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos un palo santo, un árbol de palo santo, a 10 minutos de casa, ni mucho menos. Pero sí que probablemente tengáis tomillo o romero, romero lo más probable. Vale, entonces, vale, puedo utilizar las plantas que tengo para sustituir las que uso habitualmente, no quiere decir que no tengáis que usar las otras, pero sí es como fortalecer un poco lo que tengo a mi alrededor. Imaginaos que somos un árbol, ¿vale? Y queremos crecer. Cuanto más crecemos, el crecer representa nuestra práctica mágica, nuestra unión con el mundo mágico. Para yo crecer, tengo que tener las raíces fuertes, ¿verdad? El árbol, ¿cómo creéis que va a crecer más? Si bebe con las raíces, toma los nutrientes que tiene a su alrededor, el agua que tiene a su alrededor y los nutrientes, los minerales que tiene en su entorno, haciendo que las raíces se esfuercen menos y todo eso lo suban al árbol, o si tuviera que empezar a desarrollar tanto la raíz y hacerla tan larga para irse a tomar los nutrientes del otro lado y todo eso traerlo otra vez. Obviamente su crecimiento va a ser más lento en ese sentido, porque tiene que fortalecer o tiene que esforzarse en hacer una raíz para llegar a coger el otro recurso. Pues para mí, en este caso, ocurre algo similar. No tanto por el esforzarnos en recoger el recurso, que como ahora ya nos lo dan en ese sentido todo hecho, casi va a ser más difícil el recurso del territorio que ir a una tienda y comprar lo que necesitemos, pero sí en el contacto con la tierra. Cuando yo trabajo con lo que tengo en mi entorno, cuando decido trabajar con esa mata de romero que hay en el campo cerca de mi casa, en lugar de comprar un palo santo que viene desde la otra punta, estoy generando conexión con la zona en la que estoy. Digamos que estoy hundiendo mis raíces. Entonces me nutro y la práctica espiritual, de alguna manera, se ve beneficiada. No quiere decir que vaya a ser más fuerte o menos fuerte, como en el ejemplo del árbol, pero sí creo firmemente que se ve beneficiada porque nos estamos conectando de una manera mucho más fuerte a la tierra. Estamos viendo dónde crece, lo estamos trabajando. A lo mejor es una planta de romero pequeña y no puedo cosechar, no puedo coger ese romero, pero sí puedo decidir, vale, en mi entorno que tengo esta planta es la que está creciendo y que puedo utilizar para limpiar cuando vaya a comprar a la tienda esotérica o al herbolario donde yo compro habitualmente, en lugar de decidir coger el palo santo o la salvia, voy a elegir coger el romero. Ya sigue siendo comprarlo en el sitio donde lo estoy haciendo habitualmente, pero con una conciencia de qué es lo que me rodea. El siguiente punto que haría sería analizar el paso de las estaciones real que observáis en la naturaleza. Me parece un buen momento para empezar este ejercicio, que os va a durar obviamente un año, ahora con la llegada del otoño, empezando con la mitad oscura del año, y es ¿cuándo se supone que yo debería estar celebrando Magón? Por lo que se rige en este caso, pues ¿cuándo es el equinoceto otoño? El 23 de septiembre. A nivel solar me dicen que justo este momento es el equinoceto otoño, empieza el otoño. Vale, ¿cuándo lo estoy viendo yo en la naturaleza? Porque no es de un día para otro, ni mucho menos. Es un proceso. ¿Cuándo siento que me estoy preparando o que estoy empezando a sentir esa energía en la zona donde estoy? Por ejemplo, para mí, estos días primeros de septiembre y los últimos de agosto, se ha notado un cambio radical. ¿Por qué? Porque hacía muchísimo calor, aquí era insoportable, y de pronto se han desplomado las temperaturas, he tenido que coger una mantita para dormir, hay lluvia, el sol se nota ya diferente, no pica tanto, han desaparecido muchos de los insectos, por ejemplo, ya no hay tantas avispas, las golondrinas han empezado a irse, han desaparecido muchas de las hormigas, todo este tipo de cuestiones está bien observarlas. Algunos de los árboles han empezado ligeramente a secar algunas hojas, es decir, todavía no es otoño, pero siento que ya está transitando hacia allí. Pero a lo mejor el otoño como tal no lo siento hasta, no sé, el 2 de octubre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no os veáis forzado a celebrar en concreto una fecha o la rueda del año en los momentos que se supone que tiene que ser, porque para la gran mayoría no va a cuadrar exactamente eso. Es como en verano, o sea, perdón, en primavera, aunque Ostara llegue el 21 de marzo, muchos de nosotros empezamos a ver flores antes. A primeros de marzo ya había flores y ya se notaba mucho un ambiente de primavera. Por lo tanto, ese día que tú te levantes y digas uff, es que hoy siento que estamos en otoño, que ha llegado el otoño, no que haya sido un día espontáneo, sino sientes que ya estás ahí, celebra ese día. Haz la prueba, a ver qué pasa. Es algo que os recomiendo de verdad que hagáis, porque así como cuando empezamos, es verdad que celebrar la rueda del año nos prepara mucho para esa conexión con la naturaleza. Digamos que este es como un pasito más para conectarnos más aún, porque ya no estamos tan pendientes de lo que hay que celebrar, porque lo dice el libro, sino en base a la experiencia, en base a lo que yo estoy viendo en mi entorno. Ya sé que este vídeo quizá no os guste tanto, porque tiene mucha charla y poca práctica. Os he intentado amenizar dejándoos algunos clips, algunas imágenes, en este caso de la zona donde yo suelo estar. Pero me parecía importante hablarlo, porque la conexión con la naturaleza también es eso, es estar en el lugar y ver el entorno y pasar tiempo en él, no solo comprar unas cuantas hierbas que ya vienen preparadas en una bolsita y que no tocamos prácticamente y quemarlas en el caldero o hacer X preparado. Creo que la conexión con la naturaleza va mucho más allá y me parecía importante decirlo y bueno, traeros. Y a las personas que os sirva, pues genial, porque creo que es muy buen momento en septiembre para empezar ese trabajo. No hace tanto calor, podemos permitirnos estar ahí y además es un proceso muy bonito. Así que espero que os animéis y nada, dejadme en comentarios, me encantaría saber cómo es vuestro territorio, dónde es la zona en la que estáis, hay desierto, hay mar, es frío, es cálido, qué plantas tenéis cerca. Me encantaría saber de dónde venís, vamos a decir así, cuál es vuestro territorio actual y si os gustaría este tipo de vídeos no tan teóricos, más prácticos, más ejercicios de cómo conectar, de qué podemos tener en cuenta a la hora de trabajar, tips, consejos, algún ritual, todo este tipo de cosas, dejádmelo también para saber si os interesa o no. Y os quiero proponer un juego para... los primeros en acertarlo, pues bueno, lo mencionaré en el próximo vídeo, os mencionaré o pondré el nombre por aquí para los... no, para el primero, el primero en averiguarlo, porque si no, os lo copiáis unos a otros. La primera persona que me lo ponga por comentarios aquí en YouTube, al siguiente vídeo, pues le pongo la mención. Entonces, la semana que viene tenemos un vídeo muy interesante, o al menos a mí me ha gustado mucho prepararlo, y os voy a dar tres palabras para intentar averiguar de qué va. El primero es... adivinación, la segunda palabra es... chamanismo, y la tercera va a ser... manual. Esas son las tres palabras, creo que es bastante sencillo, entre comillas, vamos a probar a ver qué tal, y en cuanto lo tengáis, id dejándome por comentarios vuestras ideas, qué es lo que pensáis que puede ser, y al primero que acierte, pues lo marco y se lo digo. Ahora sí, esto es todo, me despido hasta el próximo vídeo, y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos, y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!